Miranda, Suárez, Toribío fueron las poblaciones en el norte del departamento del Cauca que vivieron un fin de semana lleno de mucho temor, zozobra y miedo por cuenta de la disidencia de las FARC que atacaron simultáneamente estas tres poblaciones en el norte del departamento del Cauca. Sin contar el municipio de Sillibia que también fue atacado. De acuerdo a la información en el municipio de Suárez, los insurgentes lanzaron varios explosivos hacia las tropas, hacia la unidad militar que se encuentra en el sector de la Salvagina, igualmente a la estación de policía. De acuerdo a la información de las autoridades locales, por fortuna no se presentaron hechos lamentables, pero sí mucho miedo entre la población. Luego de este hecho, y en las horas de la noche del domingo, disidentes del frente de Agoberto Ramos atacaron con explosivos y ráfagas de fusil la estación de policía de Toribío, obligando a las comunidades a refugiarse en una iglesia. Fue en este municipio donde la Guardia Indígena se llenó de valor y como autoridad ancestral que son, expulsaron al grupo de hombres armados que amenazaban a la población civil. Valientes, los guardias indígenas que decidieron expulsar a estos actores armados ilegales que querían desarmonizar este territorio. Después fue el turno para el municipio de Miranda, donde también reportaron el ataque a la estación de policía por parte de integrantes de esta organización armada al margen de la ley. Por último, en la madrugada de ayer lunes, disidencias de las FARC atacaron por varios minutos a la policía en el municipio de Jambaló, en la que los terroristas lanzaron varios tatucos a la estación de policía. Por fortuna, este hecho no registra heridos ni víctimas, pero sí causó temor entre la población que se encontraba a esa hora descansando. Todos estos ataques serían en retaliación a las acciones contundentes que el gobierno nacional, con las fuerzas militares, adelantan en la denominada Operación Perseo, en el plateado municipio de Argelia, en el que se busca el control de este corregimiento, cuna de los disidentes del Frente Carlos Patiño y otras estructuras del Estado Mayor Central de las FARC.